Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo hay de aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra El amor se convierte en ray Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que viviendo enamorada En el sur se pasa mejor Para enamorarse bien Hay que venir al sur Para enamorarse bien Iré donde estás tú Sin amores ¿Quién se puede consolar? Sin amores Esta vida es infernal Para enamorarse bien Hay que venir al sur Lo importante es que tú vayas Cuando quieras tú Y si sufres no lo piensas más Espera que te pase Y vuélvete a enamorar Desde esta noche cambiaron mi vida Desde esta noche cambiaron mi vida No quiero ese día más No quiero ser más abandonada No quiero serlo No quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado Cuántos pesos he desperdiciado Él decía que era culpa mía Ya no la vaya a su libertad Yo le dije Si no estás tú ¿Qué voy a hacer Si no estás tú? Y es sabido que es peligroso Y es sabido que es peligroso No, no digas que le quieres Cállalo Yo le dije Si no estás tú ¿Qué voy a hacer Si no estás tú? Y es sabido que es peligroso Y es sabido que es peligroso Decir siempre la verdad No, no digas que le quieres Cállalo Él me ha dicho Si no estás tú ¿Qué voy a hacer Si no estás tú? Y es sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué Hago yo esta fiesta Y bailo con él Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esa fiesta es la que descubrí su amor Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esa fiesta es la que descubrí su amor ¡Ale!